Y ya eres mi mejor Auspicia Mutual Bancaria Bueno, vamos a charlar con el precandidato Mario Barberán emergente de la lista 401 que es acompañado en su apuesta eleccionaria por la ingeniera Claudia Cardoso Mario Gastón y Juan Isaguirre, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día Juan Antonio, Gastón, un saludo para ustedes, para el equipo, para la producción y la gente que lo está sintonizando Bueno, bien Hay como una sensación, yo no sé si estarás de acuerdo en que probablemente había una oportunidad de generar quien sabe, si no existe todavía una nueva corriente política de concepción uruguay que cambie el cuadro habitual de dos estructuras tradicionales pero otra vez se ha dado la firmeza de las dos estructuras tradicionales y un universo que no se sabe si podrá entablar entonces un nuevo tiempo ¿Cuál es tu observación al respecto? Fue bastante desprolijo todo más allá de las buenas intenciones y el voluntariado de sano de armar de otra manera y de actualizar las estructuras bueno, no se ha podido, es evidente pero bueno, son las reglas del juego también será fortaleza de algunos o debilidades de otros en los posicionamientos y se ha dado así y bueno, va a ser así ¿Y esos posicionamientos crees vos o al menos cuál es tu observación o la observación de los emergentes de la lista 401 ¿Esa situación depende más de una situación local, de una realidad provincial, de una tendencia nacional? Yo creo que depende de todo un poco hay responsabilidades de todo tipo y nosotros nos tenemos que manejar básicamente con lo local y lo departamental lo provincial, bueno, es otra cosa es un tema para, creo, para poder hablar un poquito más adelante para no herir ninguna susceptibilidad pero, y hablar los primeros portas adentro con algunos, entre comillas, referentes pero bueno, que se lleva la postre esta vez que el departamento uruguay hay tres legisladores y ahora tenemos dos ¿Perdón? ¿El departamento uruguay qué? Tenemos un legislador menos que vamos a tener un legislador menos de los que tenemos hoy Sí, correcto y sí, la división resta hablando en términos matemáticos Bueno, Mario Barberán es la tercera vez, si no me equivoco, que presenta Segunda La segunda Bueno, y en busca de Y en busca de despertar este gigante dormido que es Concepción del Uruguay con un proyecto muy, muy interesante ha jornado al siglo XXI con una complementación con diferentes grupos políticos partidarios y bueno, con la presencia nada más y nada menos de la ingeniera Claudia Cardoso dirigente importante de la ciudad mujer, mamá, profesional consejal de mandato vencido militante así que bueno, contentos Bien, y si tuvieras que definir el proyecto en algunos parámetros ¿Cuáles serían los prioritarios? Yo creo que es un proyecto integral que apunta a prioridades para la ciudad para la gente de la ciudad para el concepcionero y que bueno, que van en paralelo Sí, bueno, pero tratando de ser un poco más preciso porque eso es demasiado general Sí, bueno, lo que tenemos la barbaridad que tenemos en Concepción del Uruguay el problema habitacional que no se ha solucionado nunca la barbaridad que tenemos en la ciudad es que cada vez hay más gente sin laburo genuino la barbaridad que tenemos en la ciudad es que cada vez hay más intentos de suicidio y suicidios consumados hay cada vez más adicciones hay cada vez más evasores a los impuestos y a las tasas municipales hay cada vez mayor impacto del clima del impacto ambiental valga la redundancia y la ciudad bárbaramente no está preparada para aguantar una tormenta y bueno, para maximizar las industrias que hoy tenemos acá para que se queden como por ejemplo las avícolas potenciarlas aguantarlas acompañarlas y después traer otras para generar mejores condiciones laborales y más fuentes de trabajo Bien y en términos hay una clave vos dijiste el tema habitacional y nosotros estábamos mencionando precisamente al principio al principio del programa el hecho de de qué modo se va de alguna manera elitizando permitime el neologismo el tema de los alquileres esta andanada de estudiantes que felizmente llegan a Concepción del Uruguay desplazan es decir con un incremento fenomenal y fuera todo control de los precios de los alquileres ayer vi por ejemplo una oferta grandiosa de una casa muy bonita por cierto y debe costar su buen dinero pero 22.000 pesos para alquilar bueno lo que te hablaba lo hablaba el lunes próximo pasado con colegas de ustedes justamente de este tema del ordenamiento y el disciplinamiento que tenemos que tener el tema impositivo donde por ejemplo tenemos un perfil absolutamente universitario entre otros donde vienen muchos chicos y chicas de todos lados alquilan alquilan en negro con residuo de librería y en una casa muy bonita en el frente pero que esa casa es la única que está digamos consolidada ante la MUNI y resulta que atrás hay 8 departamentos que utilizan la misma red de agua la misma red de cloaca la misma pagan la misma tasa que si fuese una casa y no una casa con 8 departamentos me parece que eso se tiene que se tiene que normalizar se tiene que autorizar hay mucha en alguna época se hacían fotos satelitales ahora que ha estado mucho más moderno no se hacen fotos satelitales ni nada como para controlar eso que generalmente gente que tiene mucho dinero y que cada vez tiene más pero evade el fisco si y después tenés las grandes obras que pendientes casi todas limitan la posibilidad de brindar un buen servicio el tema del agua por ejemplo es crucial y el otro tema es el tema de cloacas porque además tenemos una extensión de la ciudad geográficamente muy importante tenemos prácticamente otra ciudad en el suroeste y otra pequeña ciudad en el noroeste y hay que llevar y hay que llevar los servicios y abriéndose los teos del otro lado de la ruta todavía dentro del ejido de la ciudad si estamos en Entre Ríos se llama nuestra provincia y tenemos este nuestro querido y amado río Uruguay al lado de nuestras patas tenemos problemas de agua potable en Concepción de Uruguay es increíble la falta de planificación y el crecer desordenado como ha pasado años atrás sobre todo en la gestión anterior digamos después bueno las consecuencias se pagan bueno y que 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 solución se propone esto hay que trabajar fuertemente en un perfil de ciudad desde la obra pública bueno primero para los barrios que están y que tienen problemas que son varios de los cuales el mío es uno de ellos donde yo vivo el barrio La Rural barrio de IAPB este digamos y bueno tratar de que finalizar finalmente valga valga la palabra este el famoso plan maestro de agua que genere que genere mejores condiciones y mejores servicios y después a lo a planificar todo lo que sea nuevo y después mantener y tratar de actualizar todo lo vetusto que hay desde hace muchísimos años este por ejemplo nosotros tenemos hoy por hoy la casa de la toma de agua y dependemos exclusivamente de eso para la fabricación de agua potable y cuando tuvimos la creciente hace un mes atrás estábamos en jaque en jaque la ciudad estaba en jaque con el tema del agua potable entonces tenemos que tener plan B plan C para ese tipo de cosas digamos que no nos pueden pasar hay una clave que a mí me parece es como pelearse con el espejo la situación laboral del trabajador municipal y sobre todo aquellos servicios que se están prestando con trabajadores externos cooperativas y otros servicios que el municipio debiera prestar por sí mismo y que hoy por hoy está contratando empresas la realidad habitacional que por ejemplo en su momento o la obra pública que en su momento tenía Concepción del Uruguay a través de la cooperativa de obras públicas donde el municipio era su accionista mayoritario bueno hay un cuadro de situación que insisto digo yo pelearse con el espejo lo veo a Barberán saltando de un lado al otro de la mesa en la negociación de la estructura obrera dentro de el municipio de Concepción del Uruguay como lo juzga hoy como te pusiste a pensar en una en una situación de tener que equilibrar la finanza de los intereses de todo el pueblo y la situación de los trabajadores municipales absolutamente los municipales también son pueblos también pagamos impuestos y saben perfectamente por qué se desguasó y desde cuándo se desguasó por ejemplo el parque automotor de la municipalidad o cómo está la situación actualmente de los talleres y de obras públicas y saben y creemos tener por lo menos una fórmula de respuesta rápida para mejorar todas esas cuestiones no creo que sea un problema de hecho alguien que sabía bastante hace muchos años atrás generaba la participación de dirigentes gremiales en las arenas políticas y no me quiero comparar por favor que quede absolutamente claro porque está a millones de años luz pero bueno en la República Federativa del Brasil se ha dado gente que ha participado en varias oportunidades que le costó ganar pero cuando ganó hizo una revolución en el pueblo sacando millones de pobres a la luz y a tener una calidad de vida digna no me parece digamos incompatible no para nada es incompatible el tema es resolver el intríngule porque vos tenés razón los trabajadores municipales también son pueblos el problema es que hay un un tironeo que generalmente es de carácter económico o financiero entre lo que es la administración municipal en sí mismo y los intereses del resto por ejemplo habrá que establecer prioridades habrá que establecer prioridades si tengamos que hacer gastos importantes en cosas que por ahí no lo son tanto o que tienen otras prioridades me parece que es preferible una calidad de vida de la familia y de la ciudadanía que otras cosas que también en algún momento pueden llegar a tener pasar no digo a segundo plano pero tener una prioridad no tan importante no sé si me ocurre que acá es un nombre me parece fantástico que es Marta Arjevich o Bruno Belver pero me parece fantástico pero este con ese dinero también se pueden haber hecho cosas fantásticas sí como trabajador de la cultura no estoy muy de acuerdo con esa definición pero este será cuestión de dilucidarlo en un debate oportunamente ¿no? seguro seguro ¿vos sabés los números que demandó eso el horario público o sea me parece y la cantidad de gente que impactó con que venga Bruno Belver y la señora Arjevich o el caso distinto a lo de Gustavo Santolalla o la filarmónica de la provincia de Entre Ríos para mí son prioridades yo también soy trabajador de la cultura hace hace 27 años mantenemos una comparsa y tenemos una productora de eventos y hemos perdido muchísimo dinero y hemos en alguna vez empatado de ganado y estamos en las mismas condiciones que cualquiera yo también lo soy yo lo sufro sufro serlo en la ciudad a veces y padecerlo pero lo seguiré haciendo seguiré invirtiendo en mi ciudad pero las prioridades me parece que son importantes sí, claro sí, sí por supuesto de la cotidianeidad Mario Barberán ¿qué es lo que te preocupa? la falta de seguridad la falta de laburo genuina de la gente que lo está perdiendo que eso se traduce que haya gente con capacidad de manoeuvre ociosa y entra en depresiones y entra en conflicto consigo misma y algunos tienen digamos algún tipo de inconveniente en lo personal algunos por ahí empiezan a ser macanas entonces la falta de laburo creo que concadena un montón de situaciones complicadas que es lo primero hay una sensación ahora que si yo ahora vamos a tener gracias a Cristina que lo puso en relevancia después de la dictadura lo sacara el feriado de carnaval pero después la semana que viene volvemos a ver si las clases empiezan o no eso también me preocupa la situación paritaria de los docentes la situación del docente sorriano y argentino vamos a ver ahora están cagando a palo en este momento a los empleados de coca cola que pidieron 600 ahí en capital federal bueno que es más o menos lo mismo que pasa acá nada más que acá la semana que viene cierran un hotel importante y bueno uno anda en la calle cada vez más ve negocios que cierran o con el carterito de que se alquilen porque ya los dueños anteriores los inquilinos los cerraron porque no no les dio el cuero para mantenerlo y la falta de laburo es muy complicada y dentro del resorte de un intendente municipal que se puede hacer a respecto parece que es fundamental la interacción de un estado municipal con el empresariado primero para para fortalecer lo que hay este trabajar macumuladamente con las entidades locales como por ejemplo puede ser entre otros tanto el centro de almacenero o el mismo centro comercial los que están contenidos y los que no están contenidos ahí también para para ayudarlos a a sobrevivir esta crisis que nos ha llevado a este gobierno nacional e impopular y y después bueno darle herramientas válidas como para con nuestra bendita zona franca y demás poder tratar de establecer este de establecer de nuevos negocios y pequeñas y medianas empresas y grandes empresas que que vean la autovía que vean el puerto que vean la zona franca con como una tentación comercial sin embargo bueno la actual gestión ahí anda preocupada la gente del centro comercial por algún no hemos percibido todavía la la dimensión de la medida pero ya ha llamado una alerta al centro comercial por cambio de reglas en el parque industrial que aparentemente perderían de es verdad me he enterado me he enterado que también están movilizados se están juntando si bueno habrá que preguntarle a don José en Tancur a ver cómo viene la mano bueno Mario que que no te he preguntado no 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 creo que estamos bien este agradezco como siempre la la generosidad tuya de Gastón del equipo de la radio para para compartir este el espacio para tener un espacio este y bueno decirles que que estamos ocupados en un en un proyecto político que va a haber 15 propuestas que la gente va a tener un poquito de paciencia porque este pero es que también está bueno que haya gente que quiera este ser en un en una dirigencia que se va a renovar más temprano que tarde políticamente hablando y y bueno está bueno que haya gente que tenga ganas de ser político aunque hoy no buse de buen prestigio eso y bueno hay que afianzar y luchar y mantener este sistema democrático y mejorarlo con con mujeres y hombres que están preparadas es el siglo de la mujer indudablemente la mujer argentina entero deana y concepcionera este ya se nos viene gracias a dios otro 8 de marzo este donde donde tenemos que poner los puntos sobre las i y donde después se tendrá que volver a hablar este año sobre sobre proyectos de ley que no salieron y que van a volver a ser seguramente polémicos y que por ahí van a dividir a la gente pero hay que hablar así que bueno yo agradecido como siempre con ustedes ya cuando ustedes pongan también iremos con Claudia Cardoso a estudio y charlar un poco más bueno Mario muchas gracias un abrazo Mario Barberán entonces precandidato a intendente por la lista 401 acompañado por Claudia Cardoso y como concejales titulares a Martín Celci Mariela Moreira Cristian Poggio Trinidad Caeiro Hugo Rodríguez Janina Folmer Mario Bruten Valeria Lemes Carmelo Avanzini Elsa Domínguez Gastón Aranda Carla Marchetto y Néstor Tevez Farmacia Social Mutual Bancaria Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería Al servicio de cada asociado Galarza 449 42 32 22 Farmacia Social Mutual Mutual Bancaria Más servicios para cada asociado